Finalizamos la edición meridiana de AVE y LA Noticias y vamos a realizar esto con la siguiente información. ¿Cuál fue el trabajo? ¿Cómo operado durante el fin de semana el BOL 110? Le mostramos a continuación y permiso. La pasada semana se estrenó el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL 110 para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana en La Paz y El Alto. Permite una atención inmediata, oportuna y eficiente ante cualquier emergencia, desastre natural, requerimiento de auxilio, urgencia o rescate en el menor tiempo posible durante las 24 horas del día, llamando al número único 110, que en sus primeros días registró más de 5.000 llamadas. El BOL 110 ha atendido más de 5.000 llamadas de auxilio. Bueno, lamentablemente algunas han sido falsas y eso nos llama profundamente la atención y queremos reflexionar a la sociedad que no utilice el número de emergencias para hacer llamadas falsas. Sin embargo, se han registrado otros hechos de auxilio. Hemos tenido personas heridas, personas que han sufrido caídas en bicicletas. Este proyecto se considera el más importante que se implementa en nuestro país con la incorporación de equipamiento tecnológico a las labores policiales en materia de seguridad ciudadana, entre otros ámbitos.